Este domingo, rendimos homenaje a la inolvidable Jenny Rivera y a un año de su trágica muerte Vamos en busca de respuestas Noticias Telemundo investiga el reporte del accidente Me encuentro en la zona cero el lugar Su legado Era una mujer luchadora que demostraba que todo es posible Su energía y su voz, más viva que nunca En un programa especial Jenny siempre vivirá Este domingo, a las 8, 7 Centro Aquí en Telemundo ¡Gracias!